Vamos a por el centro de la ciudad, vamos a por Caena y vamos a por el tiro, vamos a por él. Gracias. Eres timón de mi vida, echaste el ancla en mi alma, señora de punta hombría, de tus redes soy cautivo, cantarte es una alegría. Las calles parecen mares, tu paso es una barquilla y este barcón es la orilla. La luna aquí se hace faro, las estrellas por ti brillan. Vela por los que se fueron, los que a tu verana navegan, por esos mares de cielo, contigo virgen de Carmen, reina de los marineros. Tú te haces madre de Dios y dueña de los veleros. Guardesa de nuestras playas y de los mares en calma, de la joma y la arena, bajo tu manto divino, salparon tres caraberas. Vela por los que se fueron, los que a tu verana navegan, por esos mares de cielo, contigo virgen de la arena. Vela por los que se fueron, los que a tu verana navegan, por esos mares de cielo, contigo virgen de la arena. Vela por los que se fueron, los que a tu verana navegan, por esos mares de cielo, contigo virgen de Carmen, reina de los marineros. Vela por los que se fueron, 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 los que a tu verana navegan, por esos mares de oro, contigo virgen de los marineros. manantial de mil amores no te dejes del cielo pa' que el mar nos devore pa' que el mar nos devore el llanto sin consuelo de todos tus pecadores cuando llegan a sus puertos con venides y sin sabores vigencita no dormiré y recuerda mi plegaria pa' que nunca se haga tarde y cuida de tus marineros mi vigencita del bar vigencita frente a frente vigencita frente a frente cuando te sienta a mirar mi corazoncito siente que la luz de tu mirada se hace dueña de mi suerte se hace dueña de mi suerte siento algo en mi adentro un pellico diferente que tan solo siento un niño me enamora de repente que tan solo dormiré y recuerda mi plegaria pa' que nunca se haga tarde y cuida de tus marineros ¡Viva! ¡Viva la reina de Puntos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los marineros! ¡Viva! ¡Gazme! 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 ¡Aplausos! ¡Filencio! Que separe el tiempo ¡Filencio! Bien chiquita Qué bello es mirarte Tener de cerquita Es para morarse Con esta luna por testigo Ante el cariño del duente Mi corazón se va contigo Y la emoción pone conmigo Cuando te tengo frente a frente ¡Silencio! ¡Ay! ¡Silencio! Que separe el tiempo Y que nunca se acabe ¡Bendito momento! ¡Aplausos! 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 que alumbran mis sentimientos, son tus ojos luceros, que alumbran mis sentimientos, son tus ojos luceros, que alumbran mis sentimientos, que alumbran mis sentimientos, porque siento que al mirarte tú me floté por dentro, porque siento que al mirarte tú me floté por dentro. Ay cuando voy por hasta el mar Con mi barco navegando Mi escierti, pienso animale Mi siempre lido melano Que soy la vida en mi casa Viva la Virgen del Calde Viva Viva la imputombría Viva Viva sus marineros Viva Viva sus costaleros Viva